Hola que tal amigos como estan todos muy bien Bueno yo soy AngelWinner y este es mi canal Y bueno amigos para desbloquear el atuendo de catalizadora Tenemos que ser nivel 30 del nivel de temporada Así lo vamos a desbloquear A ver como están viendo aquí mismo Para desbloquear el atuendo del señor X Que sale sin camisa tenemos que ser nivel 35 del nivel De temporada Y bueno amigos acabo de ver una información De que hay una estrella oculta en el mapa Voy a investigar donde esta esa estrella Para hacer un video o algo así Yo no sabía que esta temporada se iba a tratar también así de estrellas ocultas Esta skin es bellísima A la vez me gusta más que el Deriva original por su moda Esta skin es muy original Tal como pueden ver Y es muy parecida al Deriva original También se ha hablado que en esta nueva actualización que va a haber Van a traer un nuevo sniper táctico y una nueva escopeta A mi me gustaba mucho la escopeta de combate Porque con esa nada más le dabas un toque Y los tumbabas fácilmente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!